¿Cómo está? A continuación mencionaré las nuevas normas que entraron en vigencia a partir del 1 de enero del 2012 por parte de la Real Academia Española. Por ejemplo, las letras CH y LL quedan fuera del alfabeto del español. Serán considerados dígrafos como la WR. Estas letras son combinaciones de otras, por lo tanto, ya están incluidas en el abecedario. Otro de los cambios que se dieron es que ahora en adelante ya no llamaremos a la Y, Y, valga la redundancia, sino que se llamará Y. La B, que anteriormente la nombrábamos como B de vaca o B pequeña, se llamará V. Y la W se llamará W. Todos estos cambios se originan para distinguir en forma oral todas las letras anteriormente mencionadas. Otra de las normas que entró en vigencia es que todas las palabras extranjeras deben escribirse en cursiva o entre comillas. Como por ejemplo, sexy, smoking, manager, etc. Pueden escribirse sin cursiva o sin comillas si se escriben adoptando la forma de nuestro idioma. Como por ejemplo, la palabra sexy debe escribirse S, E, X y latina. La palabra manager se escribe M, A, N, A, Y, E, R con tilde en la primera A, manager. Tradicionalmente, los prefijos ante, pro y ex debían escribirse por separado. Ahora se escribirán unidos como por ejemplo en la palabra exesposa, ex presidente. Pero expresiones compuestas como por ejemplo alto comisionado, capitán general, podrá utilizarse los prefijos ex y pro en forma separada. Hay otros cambios en ortografía que los iremos mencionando conforme vayamos estudiando las reglas ortográficas.